Hola, bonita bebé. No me digas así. Perdón, salí antes por una crisis en el trabajo y se me ocurrió que fuéramos por el lado. Qué bueno que arrestaron a esa ridícula demente, a esa persona en situación de irrealidad. Esa mujer cree que es Barbie. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Cree que es Barbie. Está muy convencida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, regresa el auto! ¿Estás bromeando? ¡Mamá!